¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el concurso 588 de ProGol Media Semana Que cierra para el martes 7 de junio a las 13 horas Donde vienen partidos de la UEFA National League Y del repechaje a la Copa del Mundo Y también les presentaré mi jugada de 3 partidos Que seleccioné con doble oportunidad y 2 con triple Y los resultados oficiales del concurso 587 Para ver cómo nos fue, ¿verdad? Para invitarlos a que se esperen al final del video Ok, bueno, vamos a iniciar con los partidos del repechaje De la Copa del Mundo de Clasificación Entre Emiratos Árabes Unidos y Australia El ganador de este equipo Se va a enfrentar a Perú para el boleto al Mundial de Qatar 2022 Ok, bueno, vamos a ver las estadísticas Emiratos Árabes Unidos en sus últimos 5 partidos Ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 Australia ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Emiratos Árabes como local ha empatado 2 y ganado 3 Australia como visita ha perdido 2, ganado 2 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Emiratos Árabes ha ganado en una ocasión 3 veces Australia y un empate Y esta es la posición en la que quedaron Emiratos Árabes quedó en el lugar número 3 con 12 puntos Y Australia en la posición 3 con 15 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento Australia lleva la delantera con un 64% Y los momios de prepartido son local 4-20 Empate 3-50 y visita 1-85 Recordarles que estos momios van variando conforme vayan pasando los días Y las votaciones del partido En este encuentro voy a aplicar un triple Pero de fijo me voy por un visita Ahora nos vamos a la jornada 2 de la UEFA National League Donde se va a enfrentar Alemania contra Inglaterra Alemania en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 y ganado 4 Inglaterra ha ganado 4 y empatado 1 Alemania como local ha ganado 4 y empatado 1 Inglaterra como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Inglaterra ha ganado en 2 ocasiones Un empate y 2 veces ha ganado Alemania Y ese es el grupo en el que están Bueno recordarles que este fin de semana van a jugar la jornada 1 cada equipo Y las votaciones del partido Hasta el momento Inglaterra lleva la delantera con un 53% Y los momios de prepartido son local 2-37 Empate 3-10 y visita 3-10 En este partido voy a aplicar un doble que sería un local empate Seguimos también con el partido de Bosnia-Rumania también de la jornada 2 Bosnia en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y perdido 4 Rumania ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Bosnia como local ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 Rumania como visita ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 Sus últimos enfrentamientos Rumania ha ganado en 3 ocasiones Y una vez ganó Bosnia y ese es el grupo en el que les tocó Recordarles que van a jugar la jornada 1 fin de semana Y las votaciones del partido Hasta el momento Bosnia lleva la delantera con un 55% Y los momios son local 2-20 Empate 3-20 y visita 2-90 En este partido me gusta un visita Seguimos con el partido de Irlanda contra Ucrania también jornada 2 Donde Irlanda en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2 Ucrania ha ganado 4 y empatado 1 Irlanda como local ha ganado 2 y empatado 3 Ucrania como visita ha ganado 4 y empatado 1 Este es el grupo en el que les tocó Y las votaciones del partido Ucrania lleva la delantera con un 51% Y los momios son local 2-37 Empate 3-20 y visita 2-62 Ellos no han tenido enfrentamientos Es la primera vez que van a jugar en este partido Me gusta un triple Pero como fijo me voy por un local Muy bien pero antes de continuar los invito a que suscriban a mi canal del Don Y activen la campanita de las notificaciones Y la primera vez que ves mi video te invito a que te suscribas Ya que en este canal verás estadísticas de cada encuentro Del ProGol Media Semana Y también mi jugada de 3 partidos Doble oportunidad de 2 con triple Y los resultados oficiales de los concursos anteriores Y a los que ya están suscritos Muchas gracias por su confianza, su paciencia Y por seguir compartiendo este contenido A más gente que nos gusta el fútbol Ok, vamos a continuar Con el partido del Bélgica Contra Polonia Donde Bélgica en sus últimos 5 partidos Ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 Polonia ha ganado 3 Empatado 1 y perdido 1 Bélgica como local ha perdido 2 y ganado 3 Polonia como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 Sus últimos enfrentamientos Polonia ha ganado en 2 ocasiones Una vez Bélgica y dos veces han empatado Y han jugado la jornada 1 Donde Polonia se encuentra en la posición 2 Con 3 puntos Con un ganado Y Bélgica en la posición 4 Con un perdido y no lleva puntos Las votaciones del partido Hasta el momento Bélgica lleva la delantera Con un 60% Y los miembros en local 1, 57 Empate 3, 60 y visita 5 Y con este partido me gusta un local empate Seguimos con el partido de Gales Países Bajos También es la jornada número 2 Donde Gales en sus últimos 5 partidos Ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Países Bajos Holanda como lo conozcan Ha ganado 3 y empatado 2 Gales como local ha empatado 3 y ganado 2 Países Bajos como visita ha ganado 3 y empatado 2 Sus últimos enfrentamientos Países Bajos ha ganado las 5 ocasiones Y en su grupo hasta el momento Países Bajos está en la posición 1 Con 3 puntos Y Gales en la posición 3 Con 0 puntos Y las votaciones del partido Hasta el momento Países Bajos lleva la delantera Con un 65% Y los miembros son local 4, 33 Empate 3, 40 y visita 1, 66 En este partido me gusta un visita Seguimos con el partido de Suiza contra España Este encuentro va a ser la jornada número 3 Suiza en sus últimos 5 partidos Ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 España ha ganado 4 y empatado 1 Suiza como local ha ganado 3 y empatado 2 España como visita ha ganado 3 y perdido 2 Sus últimos enfrentamientos Han empatado en 3 ocasiones Una vez ganó España y una vez ganó Suiza Y en su grupo España está en la posición 3 Con un punto, un empate Y Suiza en la posición 4 Con un perdido y 0 puntos Este fin de semana van a jugar la jornada 2 Y las votaciones del partido Hasta el momento España lleva la delantera Con un 73% Y los miembros son local 3, 30 Empate 3, 30 y visita 2, 29 En este partido va a aplicar doble Que será un visita empate Seguimos con Austria contra Francia Jornada 3 Donde Austria en sus últimos 5 partidos Ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Y Francia en sus últimos 5 partidos Ha ganado 4 y perdió 1 Que recientemente perdió con Dinamarca 2-1 Austria como local ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1 Francia como visita ha ganado 3 y empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Francia ha ganado en 4 ocasiones De una vez Austria Y en su grupo Austria está en la posición 1 Con un ganado y 3 puntos Y Francia está en la posición 3 Con un perdido y 0 puntos Y las votaciones del partido Hasta el momento Francia lleva la delantera Con un 69% Y los miembros son local 3, 30 Empate 3, 30 y visita 2, 29 En este partido me gusta un visita Seguimos con el partido de Dinamarca contra Croacia También jornada número 3 Donde Dinamarca en sus últimos 5 partidos Ha ganado 3 y perdido 2 Le ganó recientemente Dinamarca a Francia 2-1 Croacia en sus últimos 5 partidos Ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Recientemente Austria le ganó a Croacia por 3-0 Dinamarca en sus últimos 5 partidos ha ganado los 5 Croacia como visita ha ganado 3 Empatado 1 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones Una vez ganó Croacia y dos veces ganó Dinamarca Hasta el momento Dinamarca está en la posición 2 Con un ganado y 3 puntos Y Croacia en la posición 4 Con un perdido y 0 puntos Van a jugar este fin de semana la jornada 2 Y las votaciones del partido Hasta el momento Croacia lleva la delantera Con un 46% es mínima la ventaja sobre Dinamarca Que tiene un 45% Y los memios son local 2-22 Empate 3-30 y visita 3-48 En este partido me gusta un local Muy bien y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la jugada sencilla Y lo rojo es la doble y triple oportunidad Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar verdad Para que lo analicen Tomen su tiempo Y si es necesario ponerle pausa al video Háganlo para que tomen su mejor decisión Ok Y a continuación les muestro los resultados Del concurso 587 Nada más un ganador Se llevó todo el dinerito verdad Bueno pues muchas felicidades a ese ganador Y esperemos que ustedes hayan alcanzado Algunos puntos más verdad Pero yo en lo personal nada más logré en esta ocasión Cuatro puntos Ni modo suerte para la próxima verdad Ni modo pues ahora si como decimos Borrón y cuenta nueva Y esperemos que en este concurso nos vaya Mucho mejor a todos nosotros verdad Bueno pues Muchas gracias Gracias por su atención Por ver el video Y no olviden de Regalarme un me gusta Pulgar arriba Describirse a mi canal del don Y seguir compartiendo este contenido A más personas que les gusta el fútbol A sus amigos Amigas Vecinos Vecinas Compañeros de trabajo Verdad Para que Luego Lo compartan Bueno pues muchas gracias Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad Y nos vemos Y escuchamos en el próximo video Nos vemos hasta la próxima Adiós Suerte